El origen a mañana y vos no me escuchabas El origen a mañana y vos no me escuchabas Estabas enamorada que no entendías nada Las piedras se arrastraban y vos como si nada Te lo dije mi amor, chico de fábrica soy Soy como soy y escucho rock and roll Soy como soy y escucho rock and roll No te haré daño, no me temas mi amor Solo esta noche yo te pido un favor A rodar las piedras hoy A rodar por favor Te lo dije una mañana y vos no me escuchabas El origen a mañana y vos como si nada Las piedras se arrastraban por toda mi cama Después de la fiesta que hicimos los dos Te lo dije mi amor, chico de fábrica soy Te lo dije una mañana y vos no me escuchabas Te lo dije una mañana y vos como si nada Las piedras se arrastraban por toda mi cama Después de la fiesta que hicimos los dos Te lo dije mi amor, chico de fábrica soy A rodar las piedras hoy A rodar por favor Te lo dije mi amor, chico de fábrica soy De la fiesta que hicimos los dos